La candidata en esa oportunidad, atención, segunda válida para el juego del 5 y 6, mucha suerte para todas y todos en cualquier momento la salida de esta prueba. Movimiento del puesto 12, vamos a ver qué pasa. Sigue detallando, sigue observando minuciosamente que estén respectivamente acomodados allí en sus puestos. Listo, si se ordenó la partida, la salida es mala para King Francisco, este retrasa y queda en el último lugar. Sun Ray Wax con Money By Boy a la disputa del primer lugar, el favorito World Time, va al tercero, Firulain corre cuarto. En el quinto se viene metiendo azul, luego se recupera el caballo pájaro loco con Horus, se está quedando Huracán Jazz en el penúltimo con White One. Y King Francisco cierra al fondo del pelotón, es la segunda válida para el 5 y 6. Sun Ray Wax domina a World Time y a Money By Boy. Dejaron 23-4 y pisan el poste de los 700 metros finales, pegadito a la baranda. El favorito World Time pasó con Money By Boy. Sun Ray Wax quedó en el tercero, viene descontando Pajara Loco por dentro para el cuarto y para el quinto se mueve Horus. Están en plena curva de la Monumental, por fuera el tordillo, Money By Boy por dentro el favorito World Time. Cuando entraron en plena recta decisiva y dejaron 49-2. Pajaro Loco mejora por dentro para el tercero, el tordillo Money By Boy, World Time y Pajaro Loco pegadito a la baranda. Tiende a dominar World Time, Pajaro Loco por dentro contra World Time y Money By Boy por fuera domina el favorito World Time. La segunda válida para el 5 y 6, Money By Boy para el segundo, Pajaro Loco para el tercero ganó World Time. Segundo Money By Boy, tercero Pajaro Loco, cuarto Ray Wax, quinto Sinulais, sexto Huracán Jazz, séptimo Azul, octavo Horus, noveno King Francisco, décimo y último Sun Ray Wax. Corrieron, 10, victoria para World Time, los parciales 23-4, 49-2, un minuto 17 segundos 3-5 y el tiempo final 84-2, con remate 6-4. Por favor, es un minuto 17-4, 15-4, ¡Emer Martínez! Bien, de atrás de si...